La polémica por la conformación de las 20 comisiones en la Asamblea Legislativa continúa entre los grupos parlamentarios. La oposición denuncia cambios de última hora en el protocolo de entendimiento. Por ejemplo, Arena ya no tendrá presencia en todas las comisiones, sino que solo en 18. Se nos quita una participación en la comisión política, se nos quita también una plaza en la comisión de legislación y puntos constitucionales, se nos suprime totalmente la participación en la comisión de trabajo y también la participación en la comisión de obras públicas. De su lado, el partido Nuestro Tiempo presentó la solicitud para formar parte de la comisión de Hacienda y Política, pero no lo incluyeron. Mientras que el PDC, que también tiene un diputado, está en seis comisiones y eligió en cuáles participar. En contra de mi voluntad, o digamos sin tomar mi opinión en cuenta, se me ha asignado a tres comisiones de trabajo, a la comisión de salud, a la comisión de seguridad pública y combate al narcotráfico y a la comisión de juventud y deporte. Yo como estoy en la junta directiva, pues ahí vi en la escuela, yo podía participar. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, asegura que los partidos no mandaron su solicitud y que actuaron de acuerdo a proporcionalidad del número de diputados. Las comisiones así quedaron y ese fue el acuerdo en el que llegamos. Yo entiendo que ellos no van a estar tal vez en todo de acuerdo, pero bueno, nosotros venimos aquí a respetar la voluntad del pueblo salvadoreño y no para estar cumpliendo los gustos de cada uno de ellos. El FMLN también ha señalado su inconformidad por ser excluidos de las comisiones de Hacienda y Salud. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.